¡Suscríbete! En estos momentos hay que estar más unidos que nunca. Y os esperamos a la vuelta. En tus momentos importantes. Nos ofrecemos calidad, seguridad, precios y buena compañía. Ya queda poco. Ya falta poco. Ya queda menos. Y estamos deseando contar con vosotros. Siempre estamos a tu lado. Te necesitamos más que nunca. Con el pequeño comercio. Crea empleo. Y una vida a tu ciudad. Y una vida a tu ciudad. No te olvides de comprar en el pequeño comercio. Volveremos a reunirnos delante de una mesa. Te estaremos esperando. Volveremos con más energía que nunca. Juntos. Saludaremos adelante. Ayuda a tu ciudad. Para reconstruir el futuro. Por eso, contamos contigo. Unidos lo conseguiremos. Queremos verte volver. Gracias. Gracias. Es un mensaje de FEDA, FECOM, Albacete Centro y Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Albacete. Ayuntamiento de Albacete. Ayuntamiento de Albacete.